Yo nací acá en Jardín América y estuve también como presidente del Club Timbo hace ocho años, estuve tres años en el mandato y a mí lo que me gustaría es mejorar un poco, no sé si la imagen o... Nosotros tenemos más de 50.000 a distancia y parece un pueblo, o sea, nunca, como que nunca llegamos a esa ciudad parece. Bueno, eso nos motiva un poco a meternos en política y tratar de cambiar eso. Nosotros tenemos mucha falencia en los barrios con el tema de los caminos. No sé cuál fue el motivo que hubo tanto abandono en el arreglo de los caminos, o en la zona de Colón Cuneta, en Pedrado, a Falco, tenemos una planta falpica acá en Jardín y nosotros vemos otros municipios que están mucho más avanzados que nosotros. Claro, o sea, quieren cambiar el perfil de Jardín América, que usted lo dé como más pueblo y quieren, por ejemplo, que sean ciudad, mejorar servicios, mejorar la calidad de vida de la gente. Sí, no sé si han podido mejorar la calidad de vida, pero hay lugares, por ejemplo, cuando llegue, los colectivos urbanos no pueden entrar, los recolectores de basura no pueden entrar. Tenemos solo... Digo, tenemos porque también el instituto como ciudadano Jardín, son recolectores de basura y es imposible recaudar... ...para recolectar toda la basura de una ciudad tan grande, ¿no? Y en el estado que estamos camino, peor todavía, ¿no? Así que, bueno, hay muchas cosas para cambiar y tratar de mejorar, como usted dijo, de darle cierta tranquilidad o mejor calidad de vida a nuestros vecinos. También el parque industrial, hay un terreno que dicen que es un parque industrial, pero hay un solo cerradero. Hay que replantear ese tema, tratar de hacer la inscripción a nivel nacional en el parque industrial que las empresas que vengan a presentarles en tema a sus beneficios, porque darle solo un terreno tan poco conocido. Es que es un impacto ambiental, o sea, es un trabajo... ...de árduo, pero... Ajá. ...para que tal, nuestros cerraderos, la mayoría se fueron a Irioyen o a Leónis. Claro. Porque no tienen donde... Y se extendió la superficie urbana de Jardín, entonces hay cerraderos que quedaron dentro del conurbano. Bueno, y también hay... ...entre los vecinos con esos cerraderos, o lo que es el humo, el acerrín, el ruido... Hay chicos que son alérgicos y, bueno, esto produce cierto inconveniente. Claro. Ahora, hay que trabajar entonces, en este tiempo que queda, hasta el mes de mayo, que falta poco, y nosotros decimos, estamos en esta cuenta regresiva, continuar recorriendo los barrios, convenciendo y trabajando con los vecinos, entonces. Sí, esa, o sea, nuestra postura es tratar de llegar a los vecinos, o sea, demostrarle a todo nuestro equipo y cuáles son nuestras intenciones, qué es lo que queremos hacer, es por qué queremos hacer eso. Tenemos buena aceptación en los barrios que hemos recorrido. Bueno, hoy creo que si lo es, no, es imposible, pero... es la idea de estar cerca a la gente. Nosotros queremos volver a armar unas comisiones barriales, ya que eso se ha dejado de lado. Y mucha gente no tiene atención de la musicalidad, porque es imposible atender a tanta gente en poco tiempo. Porque, bueno, queremos armar otra comisiones barriales y que cada barrio tenga un representante que se le pueda atender. O sea, o si nadie se saliera recorrer todos los días, o les conozco el marcado barrio. Hay 28 barrios de jardín, así que también eso implica organizarse un poco. Claro.